Siguapile, ¿no te cuyo en? En Tlatuano Obispo, amon en el Chihuac. Amon en el Tokus. Siguapile, amon en el Chihuac, en Tlatuano Obispo. Juan, Juan, ¿caya igual en nuestro cuello? Ni can mostla uxepat igualas, in ictikit kilitiu, waitiopishki in Tlaneltilistli, in Niskayotl, in Mistlatlaniliya. Mostla, mostlan igualas, Iguapile. Mostlan igualas. La ciudad de Guadalajara Las cosas no son siempre como parecen No, las apariencias se engañan Míralos, todos quieren ser mejores personas No, las apariencias se engañan Míralos, todos quieren ser mejores personas